En el primer semestre de 2014, el negocio de la propiedad Raíz en el Valle de la Burrá registró un crecimiento del 10,7%. Para los últimos seis meses del año se espera una tendencia similar y parte de las esperanzas están puestas en Expo Inmobiliaria, que jalona la venta de un promedio de mil viviendas. De cada diez viviendas vendidas, siete son compradas para su uso propio, pero también es importante señalar que tres son compradas para inversión. Esto engruesa la oferta habitacional para arrendamiento, lo cual es bastante provechoso porque hay una buena oferta en arrendamiento y hay control de precios en la vivienda. Más de 300 proyectos de vivienda nueva y usada, además de representantes de distintas entidades bancarias, hacen parte de la oferta. La feria espera 15 mil visitantes, negocios por 10 mil millones y proyecciones en ventas por 55 mil millones de pesos en las semanas posteriores. Seguimos en un marco de unas 19 mil viviendas nuevas vendidas, que a todas luces es una gran dinámica y es un monto muy importante, muy superior a lo que teníamos hace más de cinco años. En Medellín la gente es bastante ahorradora, la cultura antioqueña en general es de ahorro. La feria de la vivienda se realiza desde hoy hasta el domingo en el pabellón verde de Plaza Mayor. El ingreso cuesta 4 mil pesos.